El consejero por la provincia de Patás, esta última semana que viene, viene soportando intensas lluvias y producto de ello dejando daños materiales en algunas viviendas. Ha precisado que el jueves o viernes se tendría la ayuda que se necesita para las personas afectadas. Para esta semana, quiero el gerente regional de Defensa Nacional de poder habilitar y poder mandar una comisión hacia la provincia de Patás para ubicar el lugar y donde se pueda instalar. ¿Esta semana? ¿Esta semana de almacenes? Sí. ¿Esta? ¿Cuándo sería? ¿El miércoles, jueves, viernes? Hablamos de jueves y viernes. Yo voy a estar también pendiente en las oficinas para que de tal manera se puedan habilitar. El consejero por la provincia de Patás, esta última que viene soportando intensas lluvias y producto de ello, dejando daños materiales en algunas viviendas, ha precisado que el jueves o viernes de esta semana se tendría la ayuda que se necesita para las personas dañificadas. El concejal Luis Rodríguez retiró que el apoyo de dos almacenes sería de mucha ayuda. Lo que necesitamos nosotros es justamente, uno es dos almacenes de avanzada, un almacén en la parte sur y otro almacén en la parte norte. Teniendo en cuenta que la provincia de Patás, para poder recorrerlo de extremo a extremo, se requiere más de 10 horas de viaje. Entonces, es prioridad instalar dos almacenes en ambos extremos y como también un pool de maquinaria para poder justamente habilitar y más que todo garantizar la transitabilidad y la seguridad. Por el momento son más de 12 viviendas damnificadas y además se le suma que por momentos las vías son interrumpidas por las fuertes lluvias que se están reportando hace una semana. Hoy se han interrumpido prácticamente ya las vías de comunicación. ¿Qué vías de comunicación en primer lugar, consejero, están interrumpidas? Sí, justamente las vías que más perjudican a la provincia de Patás son las vías nacionales. Justamente la vía del tramo 10C, que corresponde justamente desde el puente Pallar, puente Chaval, puente Mamaguaje. Son un promedio de casi 400 kilómetros de vía nacional, las cuales pues esta vía es la que conecta la sierra y la costa. El consejero mencionó que en los próximos días se realizará una cruzada solidaria para apoyar a los hermanos de la provincia de Patás, que en estos momentos no la están pasando bien y están en carpas donadas por la comuna distrital, soportando el frío de todos los días. Y el regidor provincial de Huaraz, Juan de Dios Siriaco, hizo un balance de los cuatro años de gestión.